Esta es la paleta, pero también venía esta sombra en crema, así que voy a comenzar con ella para después ver qué tanta intensidad voy a querer en mi maquillaje. Brilla súper bonito, pero quiero un extra, así que voy a aplicar encima este tono para ver qué combinación logramos. Me gusta cómo se va viendo, ahora voy a tomar este color de aquí. Estos tonos están súper pigmentados y voy a comenzar a difuminar el centro. Primero voy a aplicar este tono en toda la cuenca del ojo para poder difuminar otro color que voy a aplicar para intensificar. Y ahora vamos a tomar este color más fuerte y lo vamos a aplicar tanto en la esquina del ojo como en la parte de abajo. Obviamente vamos a difuminar. Ahora voy a tomar este para el lagrimal y en la línea de agua este de aquí que también venía en el paquete, que es un tono morado súper bonito. Vean cómo cambia el asunto con la pestaña postiza. Voy a hacer un delineado súper sutil con el delineador de J-Lash, que también me va a pegar mis pestañitas postizas. Pero antes vamos a aplicar máscara de pestañas para levantar nuestras pestañas naturales. Y también abajo de una vez. Y ahora sí, voy a pasar a mi pestañita postiza. Ahora voy a tomar este delineador de L.A. Girl para primero contornear mis labios. Y también venía un labial, así que es el que voy a aplicar. Creo que combina muy bien con todo. Gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Suscríbete!